y cómo hacer para no caer en este juego de la perfección. Entonces, habíamos hablado, como hoy es el programa de radio, pues tenemos varios puntos que tratar y vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado durante toda la semana. Una de las cosas que nosotros hemos hablado aquí en el programa durante esta semana ha sido, por ejemplo, cómo nos damos cuenta que la búsqueda de la perfección nos lleva a esa ansiedad y nos lleva a la depresión. Así mismo, que esa ansiedad te lleva al agotamiento y luego a la desesperación y lo que pasa es que te paralizas y, bueno, me ha pasado lo personal y también quiero contarles en esta semana, estaba mirando yo, que hay muchas personas que empezaron conmigo este tema de la escritura, de escribir, de escribir, de hacer libros y miré y yo, mira, hay muchas personas que se han desaparecido de las redes sociales que empezaron conmigo hace nueve años. Y dije, ¿qué pasaría con estas personas? Y ¿sabes qué? Me di cuenta que la perfección ha hecho que muchas personas que tienen talentos, que muchas personas que tienen la virtud, que tienen cualidades, no continúen con esa tarea y se retiran y se paralizan, se inmovilizan. Entonces, esa obsesión por ser perfecta te va a llevar a abandonar. Mira, recuerda, hay algo que quiero que trabajemos hoy, que recuerda que siempre lo hemos dicho. A ver, vamos a, me gustaría saber de dónde nos estás escuchando, cuéntanos de dónde estás, en dónde nos estás escuchando y me vas escribiendo aquí en el chat de qué has aprendido. O sea, vamos a ir, vamos a ir escribiendo también, cuéntanos qué has aprendido y vamos por partes. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer un pequeño resumen. Recuerda que el cerebro tiene, nosotros tenemos tres cerebros. Uno es el cerebro que es el que está programado, otro que es el emocional y otro que es el racional. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos, digamos, en un estado de agotamiento? Cuando nosotros estamos en estado de agotamiento o de estrés o de frustración, a nosotros se nos bloquea el área cognitiva y nuestro cerebro tiene tres opciones. Una sale huyendo cuando se siente que lo están atacando. Otra ataca y otra se paraliza. ¿Sabes qué es uno de los síntomas de la perfección? Vamos a escribir acá. ¿Cuáles son los síntomas de la perfección? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los seis factores de la perfección? O sea, ¿cuáles son esos factores que afectan que afectan la perfección? Entonces, la perfección te paraliza, te paraliza. Esa es el, digamos, ¿cuáles son los seis factores para yo saber que soy una persona que trabaja con la perfección? Que te paraliza. Porque quieres que todo quede tan perfecto que mejor te quedas inmóvil. Te inmovilizas. Porque como quieres que todo te salga perfecto y vas con tu mente y vas y miras, esto no está perfecto, no, mejor, ¿sabe qué? Me quedo inmóvil. Y ahí lo digo porque he visto que muchas mujeres que tienen talento no están volviendo a hacer los videos, no están volviendo a hacer, ¿cómo se llama? Historias y se han retirado porque se sienten que no están haciendo las cosas perfectas y eso la lleva a la obsesión y se vuelve, mientras más obsesivo, más paralizado estás. Entonces, así que mujeres tengan mucho cuidado con ese, con ese factor que hace que nosotros nos paralicemos. A ver, ¿qué otro factor en nosotros? ¿Cuáles son los otros factores que te llevan a la perfección? Esa... la frustración. Hay que darte paralizado. Hay que darte... Hola, Ana, ¿cómo estás? Hay que darte paralizado, inmóvil. ¿Qué es lo primero? Una persona que trabaja mucho la perfección se inmoviliza. Yo lo veo como alguien así, inmovilizo, frizado. Entonces, esta persona no hace nada, absolutamente nada, se queda inmóvil. Y esa inmovilidad lo lleva a la frustración. Y te frustras y te angustias y te empieza a... La cabeza empieza a darte vueltas y a darte vueltas y a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y empiezas a preguntarte, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no produzco? ¿Por qué no soy útil? ¿Por qué no vendo? ¿Sabes por qué no vendo? ¿Sabes por qué estás frustrada? ¿Sabes por qué estás angustiada? Porque estás... Paralizada y no te has dado cuenta. ¿Y sabes por qué estás paralizada? Porque quieres que todo te salga perfecto. Ay, ya fue. Ok. Ok. Perdón que es que me estaban por aquí hablando. Sí, ok. Hola, saludita. Sí, sí, nos paraliza. Y yo he aprendido, aunque es un proceso acá constante, que debo trabajar diariamente. Exactamente. Entonces, yo te pido de verdad que te observes. Acuérdate que tienes que... La inconsciencia... Es otro factor de la perfección. A veces hay mujeres que no saben que son... Que quieren que todo sea perfecto. Entonces, la inconsciencia. Para eso, te tienes que observar. Obsérvate. Y fíjate que es que estás paralizada. Ayer me puse... Miren, muchachas. Les voy a decir la verdad. Yo tengo una amiga con la que empecé a trabajar en las redes sociales, que empecé a hacer Facebook Live. No, cuando eso no había Facebook Live. Eran los Hangouts. Que eran cuando nos reuníamos en YouTube, antes de que hubiera Facebook Live. Y yo me acuerdo que yo trabajaba con ella y hacíamos eventos y no sé. Y esta semana me dio por buscarla y no la encontraba por ningún lado. Y yo, ¿qué pasó con ella? Y no aparecía desde mayo. Se perdió de las redes sociales. Y yo, ¿qué pasó con ella? Y entonces, la llamé y le dije, hola, ¿cómo estás, Juanita? ¿Qué has hecho? Cuéntame qué pasó. Y me dijo, no, lo que pasa es que las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Google, cambian tanto sus algoritmos y cambia tanto su información que estoy abrumada. Y no veo que estoy yendo a un, como que no me está llevando a ningún lado. Entonces, preferí no volver a aparecer. Y yo, ah, problema número uno. Está trabajando la perfección. Segundo, la inflexibilidad. Muchachas, muchachas, el ser, ¿cómo es que se llama? Ahora, a ver, una palabra que no sea inflexible, inflexible, tengo la palabra en la boca. Tú tienes que ser flexible. La inflexibilidad, el mantenerte como en el mismo, en un estándar. No, nosotras tenemos que aprender a ser flexibles como el agua, que nos movamos al ritmo que nos toque. Es algo que tenemos que empezar a trabajar. Mira, ustedes no saben, mujeres, cómo cambian estos algoritmos. O sea, cómo cambia esto. Esperen un momentico que es que tengo una idea aquí. Mira. Como el cambio es constante, nosotros tenemos que estar dispuestos a invertir dinero en educación. Hay dos maneras. Uno, inviertes dinero en educación o inviertes tiempo. Tenemos que estar dispuestos a invertir. A ver, una mujer que tiene un talento, porque yo trabajo con mujeres que tienen talento, pero que están frustradas. Yo trabajo con mujeres que tienen cualidades, pero que están con ansiedad, que están en depresión y que se sienten inútiles. Ese es el tipo de mujeres. Esa es mi clienta. Mi clienta es una mujer deprimida, mi clienta es una mujer ansiosa, mi clienta es una mujer que está estresada y que está inmóvil y paralizada. A lo mejor me estás viendo y a lo mejor hace mucho tiempo no pones ni una foto en las redes sociales, porque quieres salir perfecta, porque quieres salir intacta, porque no aceptas, porque no aceptas que tu pelo ha cambiado, porque no aceptas que tu piel ha cambiado, porque no te aceptas. Ese es mi cliente. Yo he estado evaluando cuál es mi cliente. Mi cliente es esa persona que está angustiada y que está inmóvil, así como una ratica. Yo me la imagino debajo de una mesa, quietecita así. Es más, les voy a contar. Ahora que estaba caminando con Mía, Mía se le tira las ardillitas. Mía se le tira las ardillas. Y entonces vi cómo Mía se le tira la ardilla y la ardillita estaba comiendo algo y Mía se le tiró y ella salió a la carrera. Entonces yo me quedé parada con Mía y vi y observé cómo actuaba la ardillita. ¿Saben qué hizo la ardillita? Porque nosotros nos quedamos parados mirando a la ardilla y la ardilla se paralizó. Muchachas, hagan de cuenta una estatua. Tengo la cara así, o sea, la ardillita con una colita así toda grande, se paró de, puso los, sí como que se puso las dos patitas de adelante así en estilo de, yo sé que estás en la radio y no me puedes ver, pero lo voy a hacer lo más gráfico posible. La ardillita paró las manitos, se sentó en la colita y se quedó intacta. Y yo ahí mismo pensé, wow, cómo los animales toman esa acción de inmovilización, la perfección, el miedo, la angustia, el sentirse en peligro. Pero inmoviliza y la ardilla se inmovilizó con la mirada de Mía y con mi presencia ahí esa. Y mira, me quedé, no te miento, me quedaría más o menos, pongámoslo, pongamos un minuto, pero un minuto duró inmovilizada. Ahora yo te pregunto, mujer, ¿será que estás inmovilizada porque le tienes miedo a la perfección? Pero, ¿será que estás inmovilizada porque le tienes miedo a la perfección? ¿Por qué le tienes miedo? Mira, los algoritmos están cambiando constantemente. Entonces, nosotras nunca estamos a la vanguardia en absolutamente nada. Nosotros, nuestro cuerpo está cambiando constantemente. Hoy, precisamente, leía algo que me encantó. ¡Ay, la mujer del futuro cumple sus metas! ¡Qué hermosura! ¡Está linda! Gracias. Algo que me encantó y dice, la vida es como el humo y se me escapa. Los huesos me arden de dolor, parecen carbones encendidos. Me siento muy afligido, hasta parezco hierba marchita. Ni ganas de comer tengo y hasta los huesos se me ven. Es muy grande mi angustia. Eso es en el Salmo 102, 3, 5. ¿Cuántas veces, mujeres, nosotras nos hemos sentido de esa manera? La vida es como el humo y se me escapa. Entonces, tienes un problema. Marimenda, ¿y de dónde salió la perfección? O sea, ¿por qué nosotras queremos ser perfectas? Porque esto ha sido un problema que hemos traído desde antes de nacer. Vuelvo y me voy a mi historia. Porque esto es un problema donde mi madre, donde tu madre, la escuela, los padres, el ambiente, las redes sociales. Ahora, todas las fotos tienen filtros. ¿Cómo les parece que todas las fotos tienen filtros? Uno se puede poner unas pestañas largas, unos ojos verdes, unos ojos rasgados. Se puede poner más rubor. En los labios se los puede subir y verse más linda. Entonces, esa es la foto que tú te tomas y lo arreglas con esas imágenes que se pueden arreglar. Entonces, cada vez que tú arreglas una foto, cada vez que tú arreglas algo, te estás negando a sí misma la realidad de tu ser. Esa perfección que muestra la pixelada. Cada vez miras la foto, pero yo no tengo ni los labios gruesos, ni las pestañas largas, ni el color rubor acá. Cada vez que tú misma la miras, te vas desmeritando, devaluando y vas arrogándote y cada vez quedas más. Y después de inmóvil, como tú generas esas sustancias del cortisol y como generas esa ansiedad, tus células se van arrugando y cada vez vas desapareciendo y cada vez vas a estar más desaparecida. Así que, mujer, no le temas a la perfección. Nunca, nunca la alcanzarás. Y a mí eso me ha servido tanto que yo digo, la vida es como el humo. Y si es verdad, se me escapa. Y yo no me voy a quedar inmóvil. Y prefiero, he hecho que perfecto. Y prefiero equivocarme. Y prefiero equivocarme y arreglar y ir solucionando. Y eso hace. Ahora, ¿cuáles otros factores que afectan la perfección? Factores que afectan, los factores que afectan esa perfección. ¿En no invertir? ¿En no invertir? Mira. Es que este libro lo estoy sacando precisamente porque nosotros tenemos que invertir. ¿En qué? Tenemos que invertir en conocimiento. Tenemos que estar dispuesta a invertir. Hay dos maneras de invertir. Hay dos maneras de invertir. O sea, si estamos en un mundo que es tan cambiante, que los algoritmos de Facebook, que los algoritmos de Instagram, que los algoritmos de YouTube, que los algoritmos de Google, que el medio que nosotros tenemos de sobrevivir y de vivir es el Internet y que tenemos que vender por Internet, que tenemos que tener productividad por Internet, que hay que generar ventas por Internet. Si ese es el medio, yo tengo que estar dispuesta a entender, primero, que tengo un problema de perfección, que esto es ancestral, que esto es de mi historia, entonces tengo que trabajar mis emociones y que por eso estoy inmovilizada. Segundo, tengo que entender que esa frustración... Tengo que entender que esa frustración es parte de esa inmovilidad. Y tengo que entender que yo tengo que aprender a entender que la vida es como un humo que se me escapa y que nosotros vamos deteriorándonos y que nos duelen hasta los huesos. Sin embargo, tenemos que mantenernos en este medio y para eso necesitamos educarnos. Entonces, tengo dos maneras. Uno es en tiempo, dedicar tiempo. Por ejemplo, hoy estás educándote, estás gastando tu tiempo en aprender acerca del tema de la perfección. Estás aprendiendo cuáles son las raíces de tu problema y es de que cuando estabas pequeña te indujeron a que todas las cosas tenían que ser perfectas, pero aprendiste en el día a día que todo es un constante cambio y que tú tienes que aprender a ser flexible, tienes que aprender a ser flexible y tienes que aprender a invertir tiempo y dinero en mantenerte actualizada porque de lo contrario te inmovilizas. Entonces, hay dos maneras de invertir, invierte en ti, tú eres el mejor activo, que es el libro que ahora en este momento volví a retomar porque me di cuenta que sí, definitivamente tengo que invertir en las nuevas estrategias, tengo que invertir en los nuevos programas. Facebook cambió totalmente, Instagram cambió totalmente, que me toca contratar mujeres que saben marketing digital, contratar personas que saben estrategias para yo poderme adaptar a lo nuevo porque ya lo viejo, viejo está. Entonces, yo tengo que invertir dinero, tengo que invertir tiempo en aprender nuevas herramientas, aprender a que yo estoy paralizada porque tengo un programa que me hizo que yo me inmovilizara, pero que también tengo que invertir dinero en la nueva tecnología para poderme adaptar y tener un movimiento y no poderme frustrar sino saber cómo se hacen las cosas. Entonces, amor, ¿sabe quién? ¿Va a botar el cosito o le mete? No, yo lo voy a comprar otro. Definitivamente. Sí, amor, gracias por qué. Ay, se lo he, se lo he cosido hasta más no poder. Le voy a comprar algo más dinero. Ah, bueno, mi amor. Gracias. Hola, querido amigo Alexander Paso. Sí, es mejor aprender a delegar, en eso mismo estoy, así vamos avanzando. Claro, tenemos que aprender a delegar, pero otra de las cosas, Raisa, que quiero decirte es que nosotras, las mujeres que ya estamos maduras y que tenemos, digamos, más claridad en lo que queremos, porque una mujer ya de 54 años, obviamente tiene que tener claridad en lo que quiere, es que me he dado cuenta que la tecnología nos da, nos paraliza. También eso es lo mismo, es como mi papá, mi papá me dice, no, es que yo no sé manejar y uno le entrega el celular y él ya gracias a Dios utiliza el WhatsApp y le gusta es con la foto, le gusta es con la cámara. Pero nos hemos dado cuenta de que esa flexibilidad en aprender, en delegar, pero también para poder delegar, me he dado cuenta que nosotras tenemos que saber qué es lo que vamos a delegar. Nosotras también sabemos que cuando deleguemos, queremos trabajar por resultados. Entonces, todas esas cosas me han llevado, por ejemplo, le voy a dar un tip. Yo este mes me puse así, vamos a ver, los garabatos son de Dios. Mira, en el mes de septiembre yo quiero tener estos resultados, ¿sí? Quiero, digamos, vender. Pero, ¿qué es lo que yo necesito para vender? Y me voy devolviendo a cada día en lo que voy. Y resulta que para vender, primero, tengo que empezar a dejar el tema de la perfección. Porque quiero tener el producto perfecto. Porque quiero tener el momento perfecto. Porque eso, ahí me di cuenta, ahí fue donde me di cuenta, oh my God, estoy paralizada. ¿Por qué? Porque me da miedo. Es que ya los algoritmos de Facebook no son los mismos, los algoritmos de Instagram no son los mismos. Las personas que contrato no saben estos cambios. Hay que tener mucho cuidado, Raisa, con las personas que contratamos. Porque yo ahora estoy contratando las personas por resultados. Ya no las estoy contratando para que me hagan un trabajo que no tiene resultados. Pero para eso yo también tengo que invertir dinero en educación. En tener esa capacidad de poder decir, ah, bueno, es que esto es lo nuevo. Y voy a aprender a hacer esto nuevo. Y luego entonces lo puedo delegar. Hay que tener también mucho cuidado. Porque me ha pasado que yo he delegado y la realidad es que no veo resultados. Entonces hay que mirar mucho esa parte. Bueno, ya nos faltan 10 minuticos aquí en el programa de radio. Nos faltan ya 10 minuticos. Y entonces quiero que me cuentes, cuéntame qué has aprendido hoy. ¿Qué herramientas te vas a llevar hoy para realmente nosotros poder cortar con ese ciclo de querer ser perfectos? A ver, ¿cómo? Cuéntame, a ver, ¿qué aprendiste? Voy a leer las cosas que me han escrito. Ok, ¿qué aprendiste? Que la perfección es la suma de pequeños errores. Exactamente. Así es. La perfección es la suma... A ver, mira, pero aquí está. La perfección... Voy a escribir aquí lo que me están diciendo. La perfección es la suma de pequeños errores. Listo. Ese es uno. ¿Qué más aprendiste? No. ¿Qué se logra a través de una serie de disgustos? Exactamente. La perfección, la perfección se logra a través de una serie de disgustos. Perfecto. La perfección, ¿a qué te lleva? La perfección, la perfección te lleva a la ansiedad y a la depresión. La depresión, ¿dónde más te lleva? ¿Qué más aprendiste? La depresión te lleva la depresión. No, la perfección te lleva a inmovilizarte. Eso es muy importante, muchachas, que tengamos en cuenta eso. La búsqueda de la perfección te lleva a la ansiedad. Exactamente. Bueno, Raisa dice, aprendí que no debemos juzgarnos, criticarnos y hundirnos. Exactamente. Me gustan esas palabras. No debemos de juzgarnos, así es, Raisa. No debemos de juzgarnos, criticarnos y hundirnos. Mejor podemos tomar la gran oportunidad que se nos brinda para conocernos mejor y cambiar de rumbo. Exactamente. Mira, cuando yo aprendí que la raíz de mis problemas estaban en la parte emocional. Sí, o sea, es que no, esto me angustia porque yo quiero que todo salga perfecto. Esto viene desde atrás. Y entonces entendí, me puse a estudiar de dónde venía mi creencia acerca de la perfección. Estudié acerca de la perfección y luego entendí que yo tenía que cortar, que tenía que romper con ese ciclo de querer ser excelente. Y entonces entendí que debo de comprender cómo es el proceso que nosotros tenemos. Por acá también me escriben, debo de aceptar el riesgo, perdón, debo de qué? A correr el riesgo. Tienes que correr el riesgo, exacto. Correr el riesgo a equivocarte. En educación, en dinero y tiempo. Eso es muy importante, muchachas, que ustedes hayan aprendido. Usted tiene que aprender porque la información está en un constante cambio. El Google que yo conocí hace 10 años no es el mismo Google de hoy. Los algoritmos de Facebook no son los mismos de hoy. Los algoritmos de Instagram no son los mismos de hoy. Y resulta que ahora todas las ventas son por Internet. Si yo no me estoy actualizando, si yo no estoy invirtiendo en nueva información, en cosas actualizadas, cosas avanzadas, entonces puede ser, estaba leyendo yo aquí en este libro, para terminar y tienes que invertir en educación, en dinero y en tiempo. Quiero leerles algo que yo escribí. Miren, muchachas, vean. Este libro. Invierte en ti, tú eres el mejor activo. Clave uno, pensamiento. ¿Cuál es tu nivel de creencias acerca del dinero? Imagínense que yo este libro lo escribí hace seis años, ¿ok? Hay cosas que no han cambiado y es esta, les voy a leer. Mira, con respecto al dinero, la mayoría de las personas, el 95% tienen falsas creencias. Termina fin de mes y no tienen un peso en los bolsillos. Estudian una carrera, salen con títulos profesionales, luego hacen posgrados y especializaciones, máster y salen al mundo laboral y no tienen idea con su conocimiento. Salen de la universidad con mucho conocimiento, pero en realidad no saben cómo aplicarlo para ganar dinero. Se consiguen un trabajo y llega fin de mes. Se gastan más de lo que tienen solo porque tienen que tener un nivel de vida diferente, porque ya son profesionales. Mira, esta creencia de, y esto, yo no me había dado cuenta, y esta introducción muchas veces va para esas personas que son perfeccionistas, para esas personas que hacen y hacen y hacen especializaciones queriendo estar perfectas, sabiendo que terminan la especialización y cuando salen al mundo laboral, ya no se usan. A ustedes las ha pasado, a mí me pasa todos los días. Por eso, para cortar el ciclo de la excelencia, la educación en el sentido gráfico tiene que ser educarme al día con las herramientas del día de hoy, y ponerlo en práctico. La mejor inversión que podemos hacer es en nosotras mismas, en educarnos y cultivar nuestro conocimiento, pero con todo aquello que llene nuestra alma. Exactamente, señorita Isadora. ¡Ay, qué rico que Isadora está por aquí! Me alegra muchísimo que estés aquí, Isadora, ¡qué rico! Bueno, mujeres, entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Sí, yo entiendo, es así, así es. Por aquí me está escribiendo Juanita y me dice, María, en verdad es que muchas veces la presión de los padres, desde las redes sociales, los amigos, la cultura, son los que nos llevan a alcanzar estilos de vida que están alejados de la realidad. Eso es verdad. Por ejemplo, la no aceptación de nosotros en el tal cual. Yo me amo y me acepto tal cual estoy en este momento. Porque si busco un avatar, busco un modelo perfecto a seguir, yo creo que yo no haría estos videos todos los días. No podría. Eso me paralizaría. Entonces, por favor, mujeres, empiecen a quererse tal cual como son. Pero ahora me, ahora estaba haciendo un coaching con Juanita y tenía que, ella me está ayudando a, en la parte de las herramientas, porque yo también necesito de personas que me enseñen cómo actualizarme en, en esta, en este medio del internet y de marketing digital. Entonces, tengo una, una, una persona que me está enseñando cómo manejar las herramientas. Y me dice, Marimenda, tienes que hacer un video que diga desliza acá y el video tiene que ser de dos minutos. Y yo, listo, ya mismo lo hago. A ver, es que yo soy bella por naturaleza. Y hice el video en un momentico. ¿Por qué? Porque he aprendido a no buscar la perfección. O sea, imperfecta, imperfecta, imperfecta. Y acuérdate, la perfección es la suma de pequeñas, de pequeños errores. Y en la medida en que hago las cosas y las hago mal, voy y miro. Ah, sí, tenía que arreglar esto. Y empezar a ser condescendiente conmigo, como dijo Raisa, a no juzgarme, a no criticarme. Y, exactamente. Entonces, deja de analizar. Analizar, exactamente, muchachas, por aquí me están diciendo, deje, ¿cómo es que es? Deja, me voy a escribir acá. Deje de analizar tanto. Parálisis, parálisis por análisis. Exactamente, exactamente. ¿Qué más? Muchachas, muchachas, dejemos de encasillar, dejemos de estar en estándares. Mire, usted es tal cual, así, Isadora, es tal cual. Empiécese a decir, es que es así, así soy, tal cual. Y voy a cometer un error y voy a estar en la observación de mis errores. No para criticarte, sino para mejorarte. Pero voy a tener acción para poder, me equivoqué, voy y lo corrijo. Me equivoqué, voy y lo corrijo. Y esa suma de pequeños errores es lo que te va llevando a ser perfecta. Bueno, mujeres, para terminar, la inacción que te moviliza llevándote a esa parálisis por análisis, te hace encasillar por estándares que pierden la creatividad. ¿Sabes qué? Uno de los factores, uno de los factores que afecta la productividad es la creatividad. Porque paraste de pensar. Y ayer, precisamente, mira esta frase para terminar, la que me encontré. Tu idea es más importante que tus habilidades. Mujeres, empecemos otra vez a trabajar la creatividad. Me gustaría que más adelante trabajáramos la creatividad, porque realmente, de verdad, muchachas, se nos está olvidando ser creativas. Bueno, mujeres, ahora sí, feliz fin de semana. Hoy es miércoles, el ombligo de la semana. Gracias a los que están aquí por el parte de Latino Radio TV, que nos están escuchando. Gracias a ustedes que están aquí en el Facebook Live. Y esperamos la próxima semana. Recuerda que hoy es el día número... dieciséis del reto de cuarenta y cinco días. Oye, no, perdón. ¿Qué día es hoy? Ya me olvidó. De hecho, es mejor que perfecto. Fue el día de ayer. Día diecisiete es el día de hoy. ¿Listo, mujeres? Bueno, nos vemos. Oh, sí, sí, por aquí me están diciendo. Marimelda, recuerde que para la próxima semana, el día jueves, tenemos un taller online gratis, donde vamos a trabajar los cinco beneficios de ser una mujer madura. Me están diciendo que les pase el link. Dame un segundito que ya te voy a pasar el link. Deme un segundo, mujeres. Para que se inscriban. Y les voy a mandar entonces la información. Es, es, pues, si lo encuentro. Eso mismo dije ayer. Sí, Marimelda. Eso mismo dijiste ayer. Ok. Entonces, mira, aquí está el link. Regístrate. Regístrate. Ahí está. Para que, para que les llegue la, el link privado, donde voy a hacer el taller. Ahora sí. Bueno, mujeres hermosas. Bye. Bye.